Yo espero que se levante pronto. Creo que la voz está corriendo rápido. Oiga, dicen que sella boletos de estacionamiento sin hacer compra. Tiene derecho. O como solemos decir aquí, tiene zurdo. Bien, séllelo. Eh, sí. ¡Bebé! ¡20% de descuento! ¡Oiga, escúcheme! ¡Le estoy hablando! Me da asco. Los hombres como nosotros tienen mala suerte. Bueno, al menos no puedo caer más bajo. ¿Aviones al revés? ¿Estrady qué? Este collar de huesitos de la buena suerte le encantaría a su hijo o hija. Mis hijos no son estúpidos. Un estampillo de 20 centavos. Un dólar ochentas. Dos dólares de gas, por favor. Cuatro veintes. ¿Este caramelo es de un centavo? Sí, pero vale un dólar. ¡Es una vacuna! ¡Esto es lo que merece! Lo logré. Segundo en la fila y solo tuve que faltar ocho días al trabajo. Pero con el dinero que perdió pudo haber comprado de reventa. ¿En teoría? ¿Cuándo calienta el sol aquí en la playa? Homero, ante ti me quito el sombrero. Aquí está de lujo, ¿no, muchacho? Y rápido. Ahora sé que voy a ser rico con esto. Y rápido. Tónico revitalizante Simpson e hijo. Señor, oiga. Eso es. Usted parece ser un hombre que no satisface a su esposa. ¡Yoto! La sociedad de los magios para siempre. Y como humillación final, debes irte caminando desnudo, jalando tras de ti la piedra de la vergüenza. ¡Julio! ¡Celso! ¡Skinner! ¡Simur! ¡Mamá! ¡Pati! ¡Cleto! ¡Barnie! Escucho lectura. Película con aire acondicionado. Simpson está en un concurso de niños. Oye, no nos dejas ver qué pasa. ¡Oh, pero era un concurso para niños! ¡Sí, Homero lo hizo polvo! ¡Sí! ¡Bravo, amigo Homero! ¡Ay, Dios mío, no soporto más! Solo llené esta forma y está usted en la reserva. Hay una pregunta tachada. Sí, por orden presidencial. Ya no podemos contestar esa pregunta. No la veo tan difícil. ¿Es usted homosexual? Por favor, no la responda. ¡Me meterían a la cárcel! ¡Pero yo soy yo! ¡No, no, no! ¡La, la, 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 la! ¡No, no, 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 no! ¡La, la, 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 la! Fundamentalmente, ¿quién eres? No sé qué lo hará. Dispérsense. ¡Idiotas! ¡Dijo que nos dispersáramos! ¡Dijo que nos despegamos! Propinas. ¡Ay, linda bebé! Ah, sí. Muy linda, bebé. Bien, familia. ¡Dijo que nos despegamos!